¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y aquí estoy preparándoles las recetas para esta semana. ¿Qué les parece si compartimos unas chuletas de cerdo con este chutney de manzana? Está delicioso. Tenemos también el pan integral afrutado, nevado de fresas, el arroz con camarones encebollado y los pastelitos de piña. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana por supuesto en Teletica Canal 7. ¡Los espero!